Doña Almorranas habla de las cirugías de cara y del pelo de la famosa Gilbertona. Esa verga que la gente comenta, la gente rapastrosa, vierdera, que no tiene letra, que no tiene sentimientos. Le jalaron pelos del otro lado y se los pusieron acá arriba. Y luego se los pusieron aquí torcidos, yo andaba así con el pelo torcido. A mí no me escupe el culo nadie más que dejan. Yo no voy a, yo no voy a la iglesia.